ah ah el 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 es una estrella para llegar a plat 3 y en las escuelas clasificatorias no aquí clasificatorias y dentro de las escuelas clasificatorias así que espero que te vayas mal algo porque si no youtube no me va a dejar de subirlo no me va a dejar de las escuelas si no te voy a dejar de irse a la otra es una estrella para llegar a las escuelas ya me va a dejar de venir esta un poco a la escuelas el agua es un poco más es que no me va a dejar de irse a dar la escuelas los otros dos si no se le vamos a dejar de irse a la escuelas no me va a dejar de irse a su mica los otros dos el agua es un poco más ¡Qué bien chicos! ¡Esta es la palterita! ¡Carrar la palterita! ¡Esta es la palterita! ¡Y este quita pasada! ¡Esta es la bendita cosa! ¡Veis! ¡Veis otra palterita! ¡Pero esta vez voy a hacer el golpe! ¡Así que vamos a... ¡Para el pie! ¡Oh! ¡Qué bien chicos! ¡Quien otra palterita! ¡Está bien! ¡Me voy a sentir un poco rato con la habilidad de Wookle! ¡Veis! ¡Pero mi habilidad de disfrutar de Wookle! ¡Es! ¡La habilidad de ser reciente! ¡Veis que todo es lo que se cae! ¡Veis que todo es lo que se cae! ¡El cristiaba el dablo! ¡El bumbúlcae lo tienen como el bicho! ¡El bumbúlcae lo tienen como el crono! ¡Sammy! ¡Incrito! ¡Incrito! ¡Encrito! ¡Novir! ¡Me basa! ¡Laz! ¡Mira! ¡No! Espero que me estoy escuchando bien Ahí está mi equipo Ok, ahora que me revisto Activite Omangates Yo soy un veterano, yo jugué en el 2018, más o menos en el pase de Hickok por ahí, pero no me doy esa cuenta, y este es el link ahí para que me agregué que fue este quien así lo tiene. Este es el logo del canal, no está en YouTube, porque yo creo que es TheFolding, este es el link ahí, este es el link ahí, y este es el link, y este es el link. Y este es el link, y este es el link. y 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